Y tenemos que cambiar completamente de tema y hablar de algo que estuvimos dando anuncios en el inicio de esta edición, como el Día Nacional de la Donación de Órganos. Muchas actividades se están realizando por este tema en todo el Alto Valle. Pero tengamos en cuenta, ¿por qué hoy es el Día Nacional de los Donadores? Es porque desde el año 1998 nació el hijo de la primer mujer trasplantada hepática en un hospital público. Es por eso que desde ese año todos los 30 se celebra, como decíamos, el Día Nacional de la Donación de Órganos. Bueno, y este año el INCUCAI, bajo el lema Soy Donante y Se Lo Digo Al Mundo, está tratando de que las personas a través de las redes sociales manifiesten su voluntad de donar órganos. Vamos a ver ahora testimonios de vecinos del Alto Valle que han decidido donar en vida. Se trata del testimonio de cuatro mujeres que nos cuentan cómo ha mejorado la calidad de vida. Un récord histórico obtuvo nuestro país en materia de donación de órganos durante el 2011. Hubo 604 donantes y más de 1.300 receptores. Durante este 2012, en Neuquén hubo 49 donantes y en Río Negro 50, según datos oficiales del INCUCAI Argentina. Estas cifras son importantes, pero igualmente siguen faltando voluntarios, siguen faltando donadores. Los avances de la ciencia y millones de personas dispuestas a ser donantes convirtieron al trasplante de órganos en un fenómeno en crecimiento. Y detrás de cada una de las intervenciones hay una historia de vida. Feride Fuentes, de Plotier. Norma Mora, Neuquén Capital. Fabiana Fernández, de la ciudad de Cinco Saltos. María de Los Ángeles Pérez, Neuquén Capital. El día que a mi hermana le diagnosticaron insuficiencia renal, el primer día yo le dije que le donaba mi riñón. Nosotras somos dos nada más. Y desde ese primer día estaba convencida, convencida de que le iba a dar mi riñón y que iba a estar todo más que bien. Somos siete hermanos y era uno. Era el que estaba en casa, el que no podía hacer proyectos de un viaje, de salir con sus amigos, siempre depender de una máquina para poder vivir. El día que yo hablé con él, le dije, yo voy a ser tu donante. Entonces él me dice, no, no, yo no quiero que vos sea. Y ya lo decidí. Así que soy yo tu donante y no se habla más nada. Yo entré una semana antes y... No la habías visto nunca en diálisis. Nunca la había visto en diálisis. Y realmente cuando salí, salí con una angustia muy grande, porque dije, ¿cómo no la acompañé hasta ahora? ¿No? Y ahí me di cuenta que realmente que era lo mejor que podía llegar a ser. ¿Por qué crees que falta conciencia de donación? ¿Falta de información? No, miedos. Sí, información por un lado y miedos. Pienso que la gente tiene que donar, no la gente de afuera, yo digo que la misma familia de uno, porque si la familia de uno no ayuda a su familia, los de afuera no te pueden ayudar, ¿entendés? Creo que la gente tiene que ponerse en el lugar del otro, ¿no? O sea, no hacer la vista a un costado, porque no sabemos qué nos va a pasar a nosotros el día de mañana. Entonces, bueno, creo que hay mucho desconocimiento y creo que hay que empezar a difundir, sobre todo los que pasamos por una situación así. No tengan duda y que se animen, porque es la mejor forma de ayudar a la gente, porque es algo que ellos necesitan, toda la gente que está esperando algo para poder tener mejor calidad de vida. ¿Y Osvaldo? ¿Qué le decís? Y Osvaldo, que lo quiero mucho y que gracias a Dios, hoy nos vamos a dar eso. Si usted tiene alguna consulta por este tema, de ser donantes de órganos, debe comunicarse al Cucai Neuquén o Cucai Río Negro a los siguientes teléfonos. Después de escuchar estos testimonios, podemos decir que la donación de órganos es un auténtico acto de amor. ¡Gracias!